El día de hoy le haré preguntas muy personales a mis tres mejores amigos ¿Quién de ellos me conocerá más? Número 19, Ronald McDonald's o Santi Y solamente habrá un ganador Familia, ustedes también prepárense porque también van a participar en este juego ¿Cómo? Pues comentando aquí abajito en la caja de los comentarios las respuestas Vamos a ver quién me conoce mejor Si mis mejores amigos o ustedes los parceritos y parceritas No se diga más y comencé ¿Están preparados chicos? ¡Sí! La primera pregunta es muy sencilla ¿Cuál es mi nombre completo? ¿Santi? Ay mi mano, me pueden quitar las manos de encima Santi, tu respuesta Es Paula Tatiana Valentina de los Santos ¡Equivocado! ¿Ronald? ¡Dana Tatiana Esperanza Gómez! ¡Equivocado! ¿Y tú 19? Es Dana Valentina Tatiana Garzón Rincón Tienes tres nombres ¡Muy bien! ¡19! ¿Rincón? Sí Pero si Parce también se llama Rincón Es cierto, Parce se llama David Rincón Y el otro apellido de Tatis es Rincón Eso quiere decir que... ¡Son! ¡Se la pasan en el rincón juntos! ¿Cómo? ¿Se hacen esto? ¿Y se hacen esto? ¡Primos! ¡Eso es pecado! ¡Qué asco! Segunda pregunta ¿Cuál es mi comida favorita? ¡19! ¡Nueve! Eh... Es más que obvio ¡Barcy! ¡Imbécil! ¡Claramente que no! ¿Qué? ¿Sati no? No ¿Sati? No sé... ¡La pizza! ¡No! ¡Equivocado! ¿Ronald? Es muy fácil Tú siempre me mandas por esto Son las empanadas ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Qué me hagas a mí! De felicitaciones ¡Sati! Vamos con la siguiente pregunta Nombre de mi primera mascota ¿Ronald? ¿Ronald? ¡Emily! ¡No he equivocado! ¡Sati! ¡Ah! ¡Yo no sé! ¡Equivocado! ¡19! ¿Por qué letra empieza? ¡Empieza por la L! ¡Lila! ¡No he equivocado! Los tres estuvieron equivocados El nombre de mi primera mascota Se llama Lucas ¿Qué? Sí, nadie lo sabe El nombre de mi primera mascota Se llama Lucas No, se dice El nombre de mi primera mascota Es Lucas No, se llama Lucas ¡Echámosle! Hay que echarle espuma Bueno, no se diga más Vamos con la pregunta siguiente ¿Cuál es el nombre De mi cantante favorito? ¿19? ¿A ti te gusta El ¿Qué te gusta? Ay, ¿sabes? Entonces está muy rara Y creo que aquí todos lo sabemos Sí, tienes razón ¿Y cuál es? Es más que es obvio ¿Es más que es obvio? ¿Te gusta Karol G? Sí, muy bien Es Karol G ¡Equivocados! ¡Ustedes los conocen! ¡No dijimos nada! ¿Qué te pasa? Estoy bien paginando ¿Viste esto? Es más que obvio Porque a Tansy le gusta Hacer una bichota Y si fuera por ella Tendría el pelo color azul O si no color rosado Y además Si ella termina con Parce Sería como Karol G Porque Parce sería todo intenso Como Anuel Dicenlo Tatianita Lo de nosotros es un secreto Que vas a tener Grabamos videos para YouTube Y nos entretienen Bebecita Nombren tres cosas Que me da mucho miedo ¿Santi? ¡Au! ¡Hurro! Yo... Los ratones Yo sé que también ¿Y te faltan las? Y las arañas ¿Y te faltan las? Y... No sé, Parce Re no Re contra no Super no ¿Ronald? Los ratones Pero si es nuestro Te dan miedo los pollas estos Re no Super no Te dan miedo Los fantasmas Los ratones Y... ¡Aaah! Pero ni siquiera Super equivocados Esos no son los que me dan miedo Los que me dan miedo Es la oscuridad Que Molly se muera Y que Parce me termine Pero yo dije una bien Yo dije que a Parce Dije tres ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Eso tuvo que dormir! ¿Cuál es el título Del primer video Que subí a YouTube? ¿19? Eh... Eso está más que fácil He abierto Mi primer canal De YouTube 50 cosas Que no sabía Sobre tanto Super no 19 Y eres Mi mejor amigo El más profundo De todos 19 ¿Qué? Entonces ¿Cómo se llama Mi primer video YouTube El cual yo subí A mi canal De YouTube? Se llama Un hailer Acosador Persigue a mi mamá ¿Qué? Sí, yo vi algo así En tu canal ¿Qué te pasa? Ay, perdón Me equivoqué Lo siento A ver tú Ronald No te hagas el loco Tu primer video fue ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¡Pero! ¡Espera! ¡Ya comenzamos! ¡No! Tu primer video fue ¿Cómo desbloquear Un canal Cuando te lo ¿Un primer strike? ¿Cómo aprender A patear un strike? No Súper no, Ronald El video más extraqueado En menos de 5 minutos ¿Por qué? Porque a veces papá No es Ronald Te traje un strike Para los que no entienden Es que YouTube Tiene un problema Con el canal de Tati Y es que se la pasa Desmonetizándole Los videos Y también se la pasa Poniéndole strikes Al canal de ella Muchas gracias Muchas gracias Por tu información Siempre se sientan ¡Oh, strong! Hacen YouTube conmigo Siempre ¿Tú, Santi? Eh, Diciéndose a todo Por 24 horas En un día Mi primer video Yo quería el título exacto Pero no me especificaste Y el título es Diciéndose a todo Por un día Mi primer video ¿En un día Cuántas horas tiene? No me importa Yo dije el título exacto Es básicamente lo mismo No, no es lo mismo Para mí no es lo mismo Bueno, no se diga más Vamos con la otra Esta es muy sencilla ¿Cuál es mi color? ¿Cuál es mi color favorito? Es esto muy fácil ¿Ah, sí? ¿Cuál es? El color pink ¿Qué es pink? El pink ¿Qué es pink? Pues negro No, Ronald No, 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 Ronald ¿Cuál? ¿Eso? No ¿Y yo por qué? Te odio Creo que el libro lo sabe Tres Dos ¡Simuro! ¡No! Súper no ¿Y tú? A ver A ver Recapitulando Haciendo cuentas Dentro de mi cabeza Puedo decir Que tu color favorito Es Es El rosado ¡Muy bien! Sí, ese es el color ¡No sé yo dije eso! Tú me dijiste eso Dijiste pink Y dijiste negro Dijiste negro ¡Puedes imbécil pink En inglés es rosado! ¿Y por qué no lo dijiste antes? No sé si me puedes Ay, por Dios Chicos, ya se pudieron dar cuenta ¿Quién de los tres me conoce mejor? Y ese es Mi mejor amigo Número diecinueve Ay, yo sabría que萬 ¿Quieres escuchar? Siempre estoy sin a mi No, así ya no somos amigos Ah, ¿no? ¿No éramos mis amigos? ¿Desde cuándo, bruja? Ni siquiera me agradas ¿Sabes qué? ¡Hace un pastel en la cabeza! Ay, se acabó Ay, es que sé que me acabó esto Uy, si hay más Ya, rodan, ya, ya, ya Yo creo que ya fue suficiente ¿Ya puedes parar, rodan? ¿Ya puedes parar, rodan? ¡Mira esto! ¡Señor editor! ¡Ponja esto! ¡Dios! ¡Qué asco, Ronald! ¿Javier? ¡Ay, no! ¿Por qué me coge de trap? Quiero hablar a la cámara Y se les va a robar ¡Qué asco, Ronald! ¡Ya, Ronald! Se acabó la diversión ¡Qué asco! ¡Tatis! ¿Qué? ¡Tatis! ¿Por qué estás llorando café? ¡Llorando café! ¡Tatis! ¿Qué me pasó? ¡No! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Que te dejo la cara! ¡Esto va a manchar! ¡Lloraste un poquito! ¡Lloraste! ¡No! ¡Tatis! ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias por ver el video